¿Cómo estás, Carmen? Ahora sí. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues, mira, el fin de semana, el día 15, para ser exacta, el sábado, sale esta resolución del Tribunal Estatal Electoral en la que se obliga al Partido Verde Ecologista de México a sustituir a Dán Velázquez Nava y esta diputación plurinominal destinarla a Graciela Luna para que quede integrado de manera paritaria el Congreso del Estado en la próxima legislatura. ¿Cómo surge esta resolución del Tribunal? Se da por la impugnación que promovió Alejandra Karina Pichardo. Ella iba como candidata en la segunda posición de lista plurinominales de Movimiento Ciudadano. Ella promueve este recurso para decirle al Tribunal pues se necesita que ingrese una mujer más para que la integración quede con 18 diputadas y 18 diputados y su intención es que quitar a Jaime Hernández Centeno, el exalcalde de Apaseo El Alto, de la diputación y llegar ella. Pero finalmente hace la revisión en el Tribunal Estatal y dice efectivamente aquí hubo un error o no se tomó en cuenta el tema de la paridad por parte del Consejo Electoral del Estado de Guanajuato, pero no es a Movimiento Ciudadano a quien se le debe dar esta diputación para una mujer, sino que es el Partido Verde el que debe hacer los cambios para que queden 18 a 18. Actualmente, o bueno, o como estaba integrado el Congreso, eran, te comentaba, 19 varones, 17 mujeres, porque fueron, de los 22 distritos, sí ganaron 11 mujeres y 11 hombres. Pero al momento de repartir las plurinominales, el IEJ da 8 a varones y 6 a mujeres. Entonces, bueno, aquí viene como la controversia, ¿no? Y, bueno, pues esta fue la resolución que finalmente hoy, en sesión extraordinaria del Consejo General del IEJ, ya queda, pues, corregido o corregida la plana. Se entregó a Vanessa Sánchez Cordero, que es la representante del Partido Verde ante el IEJ, la constancia donde acredita Graciela Luna como diputada electa. Sin embargo, comentarte que en entrevista con quien es representante del Partido Verde ante el IEJ, pero que también es la próxima coordinadora de la bancada del Verde en el Congreso del Estado, Vanessa Sánchez Cordero, nos anunciaba que ya presentaron el día de ayer la impugnación por parte del Partido Verde, no porque estén en contra de la acción afirmativa y que la integración quede 50-50, sino porque consideran que el Tribunal Estatal Electoral no aplicó los criterios de manera correcta y no le toca al Verde bajar a un hombre para subir a una mujer, sino que le tocaría a otro partido político. O sea, nos gusta la paridad, pero que la pague otro partido, no nosotros, más o menos, ¿no? Así es, sí, 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 es lo que comentaba Vanessa Sánchez, que además también menciona que también ya presentó un recurso a Dan Velasca, que era ya el diputado electo del Partido Verde, y pues bueno, ahora están a la espera de la resolución de la Sala Regional Conceder Monterrey del Tribunal Federal Electoral, que tendría que darse antes del lunes, porque ya el martes 25 de septiembre llegan los nuevos diputados locales, y si no hay una resolución antes de esa fecha, pues ya quedaría Graciela Luna como la diputada electa. Y mira, mencionante que Vanessa Sánchez ve tres escenarios. El primero es que el Poder Judicial de la Federación determine que efectivamente la resolución del Tribunal Estatal de Guanajuato es correcta y que debe ser Graciela la próxima diputada. La segunda sería que se mantenga el criterio de que es el verde el partido que cambie a un hombre por una mujer. Pero no le tocaría a Graciela Luna esta diputación, sino a quien, por repechaje, perdón, la mujer que haya obtenido el segundo mejor lugar, porque explicaba Vanessa Sánchez, en todo caso, Graciela Luna estaría en séptima posición, porque es la cuarta de la lista. Si tendría que entrar una mujer del verde, tendría que haber sido una de las que salió a hacer campaña y que haya quedado en la segunda, como segundo mejor lugar. Y entonces, pues, tendría que ser esa mujer que tendría que ser sustituida, tendría que sustituir a Adán Velásquez. Un tercer escenario es que el Tribunal Federal Electoral vea que quien promovió la impugnación fue Movimiento Ciudadano y que determine que la mujer que va a llegar, pues fue, tendría que ser esta, Alejandra Carina Pichardo. La que promovió la impugnación. Así es, en lugar de Jaime Hernández. ¿No tuvo que ver en esta resolución del Tribunal Estatal la magistrada Dolores Loza? Claro que sí, por supuesto, Arnaldo. Porque Dolores Loza es la que ya armó un relajo con este tema cuando era consejera electoral, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, en medio de estas discusiones que se generaron ahí en la sesión del Consejo, también el que salió a hablar sobre el tema fue el representante del PRI, Jorge Luis Hernández Rivera, que reprochaba a las consejeras actuales, a Sandra Liliana Preto de León, a Indira Rodríguez y a Beatriz Tobar, que los hayan pronunciado en el tema de género cuando en el 2015, pues, estando Dolores López Loza como consejera, ya el IEG había hecho la repartición y buscando la paridad, que finalmente se cayó por las impugnaciones que presentó Movimiento Ciudadano y Morena y que en ese momento no había criterios para garantizar la integración paritaria y por eso se cayó y finalmente quedaron hombres. Y reprochaba Jorge Luis Hernández Rivera que tendría que haber sido o que fue Dolores López Loza desde el tribunal la que insistió en el tema de género cuando en el IEG se quedaron calladas sobre todo las consejeras electorales que bueno, ahí también yo no estoy tan de acuerdo porque el tema de la paridad no tendría que ser impulsado solamente por las mujeres sino que existen otros cuatro consejeros que también tendrían que haberse pronunciado en su momento para que se garantizara su integración paritaria. Entonces sí, efectivamente quien desde el tribunal estatal electoral impulsó este tema para la integración paritaria fue Dolores López Loza quien ya lo había hecho como consejera en el IEG y que al final bueno, por falta de criterios en el tribunal federal del poder el tribunal electoral del poder judicial de la federación se vino abajo pero pues bueno esta era la oportunidad para que desde el inicio tendrían que haberse postulado 50 bueno, o integrado 50-50. Muy bien, pues vamos a estar rependientes porque todavía falta que hable la sala federal de Monterrey, ¿no? Así es, la sala regional de Monterrey y ya tendría que ser antes del lunes. Por lo pronto pues ya Graciela Luna es diputada electa del Partido Verde y Adán Velázquez pues bueno, se quedó a un pasito de formar parte del Congreso del Estado. Muy bien, Carmen, ninguna otra cosa de momento. Pues eso fue lo más relevante Arnoldo, este, el día de hoy aquí en Guanajuato y pues sí, bueno, comentarte que en el Consejo General también se abordó el tema, salió también una resolución del Tribunal Estatal Electoral donde vincula tanto al Congreso del Estado como al IEF a promover acciones que permitan o que aseguren los derechos políticos electorales de las comunidades indígenas de Guanajuato. Esto a propósito de un recurso promovido por Hipólito, híjole, se me fue su apellido, Hipólito, el que es el presidente de la comunidad indígena de allá de San Luis de la Paz. Bueno, no es Mauricio, ¿verdad? No, 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 es Hipólito, no recuerdo su apellido, en un momento más los detalles en la nota, pero bueno, él promueve este recurso para que se garanticen espacios para las comunidades y pueblos indígenas de Guanajuato. El tribunal resuelve que tiene razón y que tiene que hacer reformas el Congreso del Estado para, como una acción afirmativa en materia de género, pero bueno, ahora tendría que ser para los espacios de representantes de los pueblos indígenas y hoy el Consejo del Instituto Electoral aprueba que la Comisión de Reglamentos al interior del Consejo comience a revisar el tema y que se vea cómo van a estar garantizando estos espacios para la próxima elección, pero pues es un asunto que primero tiene que abordarse en el Congreso porque a partir de las reformas legales el IEC tendría posibilidad de estar haciendo estas modificaciones también en los reglamentos del órgano electoral y bueno, lo que comentaba Mauricio Guzmán es que independientemente del trabajo o de los tiempos en los que el Congreso del Estado haga las reformas legales, ellos ya van a estar revisando el tema porque tienen que revisar también cuántos son los indígenas que están en Guanajuato, en qué zonas y para poder comenzar a hacer estos trabajos de modificaciones a los reglamentos. Muy bien, correcto. Muchísimas gracias, Carmen. Hasta luego, Armando. Buenas tardes.